A comenzar con la conferencia de nuestro jugador Ignacio Rivero. Por favor, si me ayudan a levantar la mano. Si no, se alcanza a ver, escríbanme en el chat y con gusto le damos la palabra. David, si me ayudas a quitar tu silencio, por favor. Gracias, Charlie. Buenas tardes a todos. Nacho, saludos. David Espinosa de Fox Sports. Ya con lo que fue esta primer titularidad para ti con el equipo de Cruz Azul, con los comentarios que ha generado tu participación contra los Tuzos de Pachuca. Ahora, ¿qué tienes que hacer o qué se tiene que demostrar para que se sigan aprovechando este tipo de oportunidades y para que te puedas afianzar finalmente ya de un puesto en el once titular de la máquina? Un placer conversar con vos. Contento, contento por mi primera titularidad. Así que, nada, lo disfruté. La afronté con la responsabilidad que se merece. Así que, nada, si me llevó a ser titular, estoy trabajando el día a día. No cambiaré nada. Seguiré igual con los pies en la tierra. Así que, nada, tranquilo y disfrutar cada momento que me toque jugar. Gracias, David. Orlando Castelán, me voy a aceptar tu silencio, por favor. Gracias, Carlos. Buen día. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Ignacio. Hoy ya viene la mitad del... Se empieza la otra mitad del torneo, donde ya todos los equipos futbolísticamente deben de estar al bien. Hoy, Cruz Azul, ¿cómo se encuentra? Ya está llegando a su tope futbolístico. Más allá de que faltan fechas, ¿pero ya se sienten óptimos para seguirse afianzando en esa parte alta de la tabla? Sí, siempre es bueno pensar en positivo y que podemos mejorar. Este equipo no tiene techo. Digamos, siempre hay cosas por mejorar. Tenemos muy buenas virtudes dentro del equipo. Obviamente, algunas falencias siempre hay que hay que pulirlas, pero vamos por buen camino. Pensamos en grande. Gracias, Orlando. Irata, me voy a aceptar tu silencio, por favor. Gracias, Charly. Buenas tardes a todos. Ignacio, qué gusto saludarte. La espera, ¿cómo fue para que llegara esta titularidad? Hablabas, por supuesto, del trabajo que has realizado día con día para que esta oportunidad llegue, pero la espera no siempre es tan ligera de digerir, sobre todo de que venías de estar en la Capitanía en Tijuana. Entonces, me gustaría saber cómo viviste ese proceso para no desesperar. Y tú lo dijiste, es un proceso, es un trabajo de día a día, el cual requiere no bajar los brazos, tener mucha paciencia, esperar el momento adecuado. Sé muy bien que el equipo venía bien, los compañeros ya venían jugando hace mucho tiempo, ya tenían un sistema de juego muy definido y era yo el que venía desde afuera y que me tenía que adaptar. Así que todo eso lleva su tiempo. Y nada, muy feliz por haber jugado el otro día. Y nada, seguir igual, no hay que cambiar nada, como le decía tu colega, sin mejorar en cosas, porque siempre hay cosas que se tienen que mejorar, obviamente. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Charly. Javier Cardoso, ¿me vas a quitar tu silencio, por favor? Sí, Charly, gracias. Saludos a todos. Muy buena tarde, buena tarde, Nacho. Oye, Nacho, pues muy bien con esa aparición ya en la titularidad, pero ahora, Nacho, viene un nuevo reto que es tu ex casa, Tijuana, pero sobre todo, visita, Nacho. ¿Qué le ha pasado al Cruz Azul? Que como visita le está costando, ¿no? Si bien ahí son líderes, cuando salen son muy pocos los que se han obtenido, Nacho. Sí, le decía tu colega que hay que mejorar cosas, siempre pensar en mejorar, ir hacia adelante, pulir detalles. Hay que afinar también en los últimos metros. Llegamos, creamos situaciones y capaz que a veces fallamos, pero nada, seguiremos trabajando. Sé que Tijuana es una plaza jodida. Cuando estaba allí, a los equipos no les gusta ir a jugar por lo que significa el sintético. Pero bueno, conozco muy bien la cancha, así que no tengo dudas que haremos un gran partido. Hay que tener la convicción y la confianza que así será. Gracias, Javier. Linda Aguilar, me hace que estar tu silencio, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nacho. Gracias, Charly. Te quería preguntar, Linda Aguilar de Zona Brava. Bueno, se viene el encuentro contra Tijuana. ¿Tú qué esperas para este encuentro? Y si esperas la titularidad en este partido, ¿qué sentimientos encontrados tienes enfrentar a tu ex equipo? Gracias. En principio, si soy titular o no, eso lo va a designar el cuerpo técnico. Yo me enfoco en hacer mi trabajo, en ayudar al equipo. Y obviamente, con respecto a ir a Tijuana, que me dio todo, me abrió las puertas aquí en el club mexicano. Y si hoy estoy aquí, es gracias a ellos. Así que nada, palabras de agradecimiento. Pero desde que arranque el partido, yo voy a querer ganar. Hoy estoy aquí, me debo a esta institución. Así que nada, daré todo dentro del campo. Y lo que yo sienta por Tijuana, quedará de lado en esos 90 minutos. Gracias. Memo Zavala, por favor. Gracias. Gracias, Charly. Nacho, buenas tardes ya. Te saludo con mucho gusto. Preguntarte, ¿qué te ha pedido Robert? Porque por la zona en la que juegas, evidentemente, o por lo menos por lo que vimos el sábado pasado, estarías ocupando la zona de Rafa Vaca, por lo que venía jugando él ahí un poco más en el centro, clavado. Pero, ¿te da la salida? ¿Te da la oportunidad de salir? ¿O te pide que te quedes igual de retrasado para que puedan tener salida los otros dos interiores que tiene Cruzul? ¿Qué te ha pedido Robert exactamente que desempeñes en la cancha? Ah, qué sencillez. Lo que venía haciendo en los entrenamientos, que lo venía haciendo bien, me venía sintiendo cómodo. O sea, ser suplente de Vaca, digamos, aprendí mucho mirándolo desde afuera. Me parece un jugador muy interesante. Como te dije, me gusta su estilo de juego. Y nada más, entré a cumplir mi función, de dar lo mejor dentro del campo. Y después, si me tocaba, soltarme hacia el ataque, bienvenido sea. Pero siempre mantener un equilibrio. Eso era muy importante dentro de este partido que pasó. Gracias, Nemo. Miguel Castro, por favor, me acepté tu silencio. Gracias. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Vos ya comentabas un poco del medio campo. ¿Cómo consideras que está la competencia en medio campo, a pesar de las lesiones y de algunas irregularidades en el medio campo? ¿Cómo ves esta situación? Muy bien, la competencia, lo dije el primer día. Venía un club grande, que la competencia ya es otra. Ganarse su lugar. Nada, está demostrado que cualquiera que entre va a cumplir. Así que, nada, eso es lo bueno y lo que hace que el nivel de todos nosotros siga creciendo. Gracias, Miguel Armando Melgat. Gracias, Charly. Hola, buen día a todos. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Cruz Azul es un equipo grande, que no solamente llama la atención en México, también en el extranjero lo siguen, entrenadores. Y es un equipo que cuenta últimamente con muchos seleccionados. ¿Qué tanto te ilusiona o qué tanto tienes como reto que a través de tus actuaciones en Cruz Azul pueda ser considerado con tu selección? Gracias. Y ese es el sueño de todo futbolista, representar a su país, obviamente. Pero para que eso llegue, primero tengo que afianciarme aquí, jugar y que las cosas salgan bien. Eso es lo principal, para que ese llamado a la selección en algún momento llegue. Obviamente lo anhelo y lo sueño, así que nada, trabajaré para que eso llegue en algún momento. Última pregunta. Corona de Mabel, por favor. ¿Cómo se divide en las tareas en el mediocampo, Romo y tú? Hemos visto quizá en ese torneo a Romo más adelantado, pero a ti principalmente en el primer tiempo te veíamos más pisando incluso el área rival. Son situaciones de juego, pero a veces te lleva a que te quedes atrás para mantener el equilibrio, como le decía tu colega, o a veces pisar el área. Siempre es importante el equilibrio. Romo en los últimos partidos le ha tocado ir un poco más al frente, pero también tiene la característica de un jugador de quedarse un poco más, así que nos vamos alternando. Y nada, buscamos más que nada tener un buen funcionamiento, darle fútbol al equipo. Más que nada es eso. Ahora sí, Oscar Zamora, ¿me ayudas, por favor? ¿Te da tu silencio? Hola, Ignacio. Este Oscar Zamora de Geraldo de México. Buenas tardes a todos. Te vamos a preguntar, y te lo pregunto, ¿por qué eres medio de contención? ¿Qué tan importante es para este Croso Azul de Siboldi tener la pelota? Con Pachucas perdieron como que no tuvieron tanta opción de la pelota como siento yo en otros partidos. ¿Qué tanto es importante, sobre todo en la zona donde tú juegas, que Croso Azul tenga la pelota? Gracias. Siempre es importante tener la pelota, pero cuando la tenemos hay que saber qué hacer con ella, ¿no? Pero el otro día era un partido muy difícil, en el sentido que ellos tienen buenos jugadores, un equipo muy dinámico, rápido, de contragolpe por las bandas, así que teníamos que ser inteligentes. La recompensa vino al final. El partido, obviamente, estuvo para cualquiera, porque a los últimos minutos se dividió y se hacía de muchas transiciones, así que nada, feliz porque se logró el triunfo, pero sí, o sea, tener la pelota siempre es importante y hay que saber hacer con ella y tomar buenas decisiones cuando tenemos el balón. Listo. Bueno, pues terminamos. Muchas gracias, Nacho. Gracias a todos por... Gracias. Gracias. Gracias.